¿Quién soy yo? El camello es mi primo Mi pelaje es mi abrigo y da calor ¿Quién soy yo? Cuido muy bien de mi grupo Y cuando me enojo escupo ¿Quién soy yo? ¿Cómo se llama? Me llamo, llama ¿Cómo se llama? Me llamo así ¿Cómo se llama? Me llamo, llama ¿Cómo se llama? Llama, 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 llama Llama, 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 llama Llama, 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 llama Llama, 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 llama ¿Quién soy yo? Vengo de América del Sur Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina ¿Quién soy yo? Cuido muy bien de mi cría Y busco la compañía de mi manada ¿Cómo se llama? Me llamo Llama ¿Cómo se llama? Me llamo así ¿Cómo se llama? Me llamo Llama ¿Cómo se llama? Llama, 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 ¡Suscríbete al canal!